Hola a todos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Espero que muy muy bien. Gracias por verme. Si eres nuevo por aquí te invito a que te suscribas. Yo soy Marta Cullel y bueno, el día de hoy, familia, os comparto. Vamos a llamarle una primera impresión porque en verdad es la primera vez que voy a probar esta base de aquí tan bella de Beauty Creations, Flawless Stay Foundation. Esta de aquí os hago un zoom para que veáis el empaque. ¡Qué bonito! La verdad que a simple vista parece que fuera de alta gama, lo que es el envoltorio, súper bonito. Y es de vidrio aquí y aquí la tapa, un rose gold, súper bonita. Y bueno, la verdad es que sí, me llama la atención lo que es el empaque y vamos a ver si es buena, que eso es lo que nos interesa. Va a ser que será buena y barata porque el precio es de 12 dólares, muy así que le para todo el mundo. Y la verdad, os tengo que confesar, familia, que yo compré exclusivamente esta base porque muchas de vosotras me mandáis mensajes que querían saber mi opinión de esta base. Así que, con mucho amor, la compré para mostrarosla. Así que vamos a ver, pues, qué me parece esta base. La voy a poner a prueba. Bueno, vamos a leer un momento lo que son los beneficios que nos va a aportar esta base. Nos dice que tiene cobertura de media a full. Vamos a ver. Es cruelty free, no testa en animales, cosa que es muy buena. Libre de aceites, perfecto si tienes piel grasa. Eso creo que te va a ayudar mucho. Duración, dice que es de 18 horas. Vamos a ver. Bueno, yo la verdad no he usado una base más de 10 horas, pero bueno. Acabado satinado. A mí el acabado satinado, personalmente, me encanta. Ni muy luminosa, ni muy mate. Hay un entremedio. Queda muy bonita. Vamos a ver si es verdad. Y tiene vitamina E. Dice que hay que sacudirla muy bien antes de usarla para que, obviamente, se mezclen todos los ingredientes muy bien y tenga un buen acabado. Bueno, ahora sí, casi. Vamos al tema, chicas. Entonces, primeramente, siempre piel limpia e hidratada. Me voy a aplicar esta crema de Embryolize. Esta de aquí. Chicas, es muy importante. Aunque tengas piel grasa, tienes que hidratarte el rostro. Eso va a marcar una gran diferencia con el acabado, ¿ok? Yo en esta área alrededor de ojos siempre me pongo cremita. Voy a usar esta de Chanel, Sublimash. Esta área de aquí es muy sensible, chicas, y hay que hidratarla muy, muy bien. De prebase voy a usar esta de L'Oreal, Infalible Matte Lock. Esta de aquí es transparente. Se pierde en la piel. Pero se ve bien blanquita. Lo que es la zona T. Frente, nariz. Un poquito en la barbilla. O sea, puntos donde tú brilles más. Bueno, esta base tiene 24 tonalidades para escoger, chicas. Y cuando yo fui a comprar el tono que voy a usar es del FS 3.0. Este de aquí. Vamos a ver si tuve suerte y escogí bien, Marta. Hoy la vamos a poner a prueba. Me di cuenta que no hay muchos subtonos rosados. Son la mayoría más tirando a amarillos, neutros, olivos, que es perfecto para piel latina. Así que, bueno, vamos a ver si, pues, me preocupa el color. Vamos a ver. La agitamos bien antes de usarla, chicas. Que se mezclen muy bien los ingredientes. Y quiero mostraros cómo sale. Vamos a ver qué tal, si es líquida o cómo es. Vamos a ver. Voy a ponerle eso. Que no saque el pom. Veo que no es nada líquida. Que se ve como muy, muy cremosa, muy espesa. Vamos a hacerlo en swatch aquí. Oh my God. Para que lo veáis. Eso se ve que cubre mucho la textura. Wow. Mirad esto. Ok, no es nada líquida. Es súper espesa. Bueno, yo la voy a aplicar. Bueno, ya que estoy aquí, voy a usar este. Oh my God. Oh my God. Yo creo que esto es muy blanco, Marta. Wow. Yo solo espero que eso se oxide. Que sube de tono porque... Ay, 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 ay. Bueno, que no cunda el pánico, Marta. Vamos a usar. Yo me la voy a aplicar con la Beauty Blender, ¿vale? Y vamos a ver. Vamos a seguir, Marta. Toquecitos. A simple vista estoy viendo, chicas, que... Wow, tiene bastante cobertura. Y con poca cantidad os basta. Yo creo que con un pom está suficiente. Todo depende si quieres corregir más imperfecciones. Pues, bueno, tú ya vas manejando si quieres más cobertura o menos, ¿no? Ahí tú ya vas viendo si quieres una capa o dos capas. Bueno, voy a taparme full, 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 full. Me preocupa el color. La verdad es que se siente bien. No se siente... Se ve que tiene cobertura, pero no se está sintiendo pesada. Vamos a ver cómo la veo. Si tú estás buscando un acabado mate, no es para ti, porque sí se siente acabado satinadito. A mí, personalmente, sí me gusta. No me molesta para nada. Y me va a mantener también la piel hidratada. Si eres piel seca, pues también es perfecto. Lo que me está preocupando un poco es el color. Solo espero que cuando ahora paso un ratito suba de tono, se oxide, porque la veo blanquita. Voy a bajarla en el cuello porque yo sí me gusta igualar el color del cuello. Lo tengo yo muy blanco. Muy blanquito. Así que siempre me gusta poner la base también en el cuello. Y definitivamente es una base que hay que sellar porque es bastante, bastante satinada. Y si tienes piel muy grasa, no sé si te va a encantar, la verdad. Tengo mis dudas. Chicas, aquí ya me estoy poniendo el corrector. Estoy usando el de Too Faced. Este me encanta. Y creo que ya me voy a hacer el full maquillaje fuera de cámaras porque lo que nos interesa aquí es ver lo que es la base. Esperad que voy a hacer un close-up para que veáis así sin polvo y sin nada cómo se ve la base. Me voy a acercar. Súper, súper blanca el color. I know. Bueno, y ahora sí estoy de vuelta un poquito más decente, chicas. Y tengo que decir que cuando ya aplicas lo que es el polvo, el iluminador y todo lo demás, pues bueno, ya me está gustando mucho más. Así que quiero poner la prueba. Ahorita estamos por la mañana. Vamos a ver, deben ser como las 10 y media o así. Voy a probarla durante todo el día y más en la tardecita. Os vuelvo, me vuelvo a conectar por aquí y os digo mi más sincera opinión a ver qué siento de esta base que tanto hablan de ella. Así que estad pendientes. Bueno, y aquí estoy de vuelta. Ahorita son las 6 y 20 de la tarde. Me apliqué la base como a las 10, 10 y media de la mañana. Son unas 8 horas que pues la he podido sentir, experimentar, Marta. Y bueno, como me podéis ver, estoy sudando. Literal, estoy sudando. Así que esta sensación me siento como que aceitosa, sudorosa, Marta. Me siento enganchosa. Y esta sensación no me gusta. Otra cosa que siento es que se ha levantado todo el producto alrededor de la nariz y aquí en la barbilla y un poco en la frente. Yo, la verdad, los he dado muy muy bien con el Laura Mercier detrás de cámaras. Y se veía muy bien recién aplicado, pero después ya podéis ver. Así que bueno, la pregunta, ¿la volvería a comprar yo, Marta Cullén? Yo no. No siento que es una base para mí. De pronto para ti sí. Me lo dejáis en comentarios, os la habéis probado. Si os gusta, no, por qué, ¿vale? Y yo os leo. Me gustaría mucho que dejáis vuestra opinión. Y bueno, como sabéis, yo siempre soy muy sincera. Si algo me gusta, lo digo. Y si no, también sea la marca que sea. Así que bueno, espero que os haya gustado mucho mi primera impresión. Y que nos veamos muy muy pronto. Si aún no me sigues en Instagram, mi nombre en Instagram es Marta Cullén Makeup. Para que, pues, eches un vistazo ahí. Que comparto mucho de mi día a día. Y nos vemos muy muy pronto. Un besazo. Chao, chao.